Bailando y gozando siempre con H&H, Los Elegantes De Magna Studios, Cecilia Tea Y la cámara de Estudios Robach, Dante Mamadi Compartimos en esta hermosa noche, estas lindas canciones Junto a las voces de Pedro Huelva y Vilma Ticona Siempre con H&H, Los Elegantes Adelante, Secordione, que suene, que suene Díselo Ambos juramos querernos y amarnos Y protegernos a quien se atribuyó ante un crucifico Ambos juramos querernos y amarnos Y protegernos a quien se atribuyó ante un crucifico Yo pagaré la culpa de los dos Recloraré al cielo tu perdón Tú seguirás diciendo que juega Pasantemente se mandó de amar Yo pagaré la culpa de los dos Recloraré al cielo tu perdón Tú seguirás diciendo que juega Pasantemente se mandó de amar ¡Viva! ¡Esa guatiadita! ¡Amigo Pedro! ¡Este es el nuestro episodio! ¡Con las voces de Pedro Huelva! ¡El amigo de los amigos! ¡Viva! ¡Viva! Haciendo tu perdón, toda tu alivianza Porque creí en tus juramentos Lo daré, haciendo tu perdón, toda tu alivianza Si la muerte te exaltó primero Suplicaré que tú también vayas Y así que aquí es el poderoso Lo daré, haciendo tu perdón, toda tu alivianza Si la muerte te exaltó primero Suplicaré que tú también vayas Y así que aquí es el poderoso Lo daré, haciendo tu perdón, toda tu alivianza ¡Y con bastante cariño! ¡Para nuestros hermanos de... ¡Luxes y Sofino Gutiérrez! ¡Los hermanos Gutiérrez! ¡O no ficus! ¡Era Gutiérrez! ¡Acha, acha, 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 acha! ¡Los hermanos Gutiérrez! ¡Cual los días! ¡Los hermanos Gutiérrez! ¡Iras y el regreso! De pueblo en pueblo Si eres como un ancho, eres igual y usted, te mantienes a ver ¡Eso va, Flavita! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo, gózalo! ¡Con elegancia y con elegancia! ¡Y eso es! ¡Ah, chas, cheras elegantes! ¡Con amor y cariño y bastante sentimiento! Vamos a ir con los saludos por aquí, dice un saludo tremendo a Oscar Robles Un saludo para Milma, dice, a seguir cantando siempre con cariño y amor Para la hermosa tierra de Chupa, a Sándalo Claro que sí, Guido Contreras y Yelina González también desde casa mirando esta hora de la noche Un saludo también en toda zona Al madrino Néstor Chambiquiste, a la madrina Delia González Chipana A Sistema Hidráulica, Cael, con cariño Y ahora a seguir bailando y gozando Oiga, señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo ¡Salud, salud! Oiga, señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo Quiero tomar el despedimiento por una pena que al fin me mata Quiero tomar el despedimiento por una pena que al fin me mata Si tanto tienes pues tanto vale Si nada tienes no vale nada Es el cariño que a mi me mata Si nada tienes no vale nada Es el cariño que a mi me mata Si nada tienes no vale nada Así es la vida amigos míos en esta vida ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si nada tienes no vales nada Hace tiempo tanto tomar No son los de precios que he conseguido Pero el fin en este mundo Tanto, 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 todo se va Tanto, 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 tanto No son los de precios que he conseguido Pero el fin en este mundo Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto ¡Eso es mi fin! ¡Guzano, tremendo! ¡Egras y la rosa de lampa! ¡A serafina, linda! ¡Evina! ¡Y hermoso Claudio y Alia Paza! ¡Con bastante cariño! ¡Bailando, cruzando, cruzando, bailando! ¡Con H&H! ¡Los Elevantes! De los hermanos Huelpa con bastante cariño Lima, mi querido Pedro ¡Lima, mi querido Pedro! ¡El amigo de los amigos! ¡Ahí está compartiendo! Y así lo tuvo, pues En esta hermosa noche Juntamente A una de las voces Más sublimes Como es el de Vilma Ticona Y ahora Presentamos otro éxito Otra linda canción Para todo usted Juntanillo Tal vez mañana No vuelvo a saber Mi sentimiento Mi sentimiento Tal vez en la hermosa Chiquito y Cueves De la hermosa Para Jairito López En la tierra del bici ¡Alejipa, alejipa! Cuando me tengo Mi alma de heredrina Te das mi gana De tu amor volumen Cuando me tengo Mi alma de heredrina Te das mi gana De tu amor volumen ¡Llama! Será castigo Será mi condena De haber amado Tu amor Y por su amor Será castigo Será mi condena De haber amado Su amor Imposible Y por su amor ¡Llama! 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 Muy bien Sinceramente Muy contentísimo pues De poder acompañar su noche